bien y ahora que ya tenemos encabezados o pies de página depende de lo que querramos ya tenemos numeración ya podemos insertar una portada y utilizarlos los encabezados para evitar que la portada interfiera con la numeración del documento veamos cómo sucede esto bueno bueno y en este documento hemos insertado una portada y las portadas simple y sencillamente salen de una serie de plantillas que word nos ofrece tenemos nuestro documento estamos en la primera página y nos vamos a referencias y diseño de página nos vamos a insertar y aquí tenemos portada elegimos un modelo que sea lo más austero vamos a utilizar el conservador y lo primero que vamos a observar es que este modelo o esta plantilla hereda el encabezado automáticamente pero las otras secciones por ejemplo la tabla de contenido no debe llevar número y esta parte esta hoja que se reserva para incluir fotos de grupo por ejemplo tampoco debe llevar número entonces podemos evitar que se enumere en estas páginas que no deben llevar número en en un documento impreso manipulando el encabezado veamos cómo sucede esto la plantilla es decir la plantilla de portada puede recibir un encabezado que no necesite o que no lleve el encabezado de numeración por ejemplo en este caso incluimos el el encabezado conservador se está asignado a a la a la portada del documento en la tabla de contenido tenemos un encabezado que incluye una numeración y lo vamos a quitar reemplazándolo por otro que no lleve esa numeración por ejemplo el mismo encabezado conservador lo podremos asignar allí entonces ya la tabla de contenido ya no va a tener esa numeración que estéticamente nos debe aparecer en esta parte y automáticamente en la otra sección también apareció ese encabezado y el problema será cuando repita el encabezado en una sección que en esta casa de la sección 2 vamos a resolver esto entonces vemos que en el campo diseño de este de esta de este encabezado aparece activo vincular al encabezado anterior vamos a desactivar esto y vamos a ubicar un nuevo tipo de encabezado que originalmente lo teníamos como el encabezado contraste de página impar vamos a seleccionar y vamos a ver qué ahora tenemos el encabezado contraste asignado a nuestra nuestra área de contenidos ya de lectura el las secciones anteriores mantienen su encabezado sin numeración y vemos que este este nuevo tipo de encabezado se repitió en todo el resto del documento y esta sería la forma para lograr evitar que a la hora de introducir una portada se altere la estructura de los encabezados y la numeración